Bueno, hablamos ahora de una reunión familiar que comenzó normal, pero terminó en tragedia. Hay dos muertos, siete heridos. ¿Qué pasó? Les cayó un rayo. Llegaron las lluvias con truenos y lamentablemente con esta tragedia familiar. Prácticamente llegaron las lluvias a todo el departamento de Potosí. Y también llegaron las tormentas eléctricas, que lamentablemente desenfocan muchas veces en tragedia. Cuando un grupo familiar, más que todo familiar y algunos más del lugar, se encontraban realizando ciertas actividades personales. En una ilustración de referencia que se encontraba en una carpa, se produce un desastre natural, una caída del rayo. A consecuencia de este hecho, lamentablemente, en ese preciso instante, llegan a fallecer dos personas de sexo masculino, quedando heridos varios otros integrantes de esta familia. En el municipio de Guariwari, donde lamentablemente cayó un rayo justamente a este homicidio. Dos personas fallecieron y siete personas resultaron gravemente heridas. Entre los padres tenemos dos niñas de siete años respectivamente, que presentan quemaduras de segundo y tercer grado. A consecuencia de este hecho y esta condición climatológica natural. Cuando salgamos a este tipo de lugares y somos sorprendidos con una tormenta de este tipo, bueno, tomemos otro tipo de recaudos. Reitero, no nos vayamos a aguarecer bajo árboles, busquemos otro tipo de refugios. Lugares elevados también, porque puede bajar mucha agua posteriormente. Y bueno, poco a poco vamos volviendo a esta situación de las lluvias y tenemos que estar preparados. Gracias.